Gianmarco lanza un desesperado y misterioso mensaje que descoloca a Adara. Gianmarco se encuentra confinado en Italia junto a su familia, pero el insomnio se ha apoderado de él y quizás sea Adara la que le quite el sueño. Desde que Gianmarco decidió poner fin a su relación con Adara, hace casi 15 días se encuentra pasando el confinamiento en Bolonia, Italia, junto a su familia. Después de la dura entrevista que el italiano concedió el pasado miércoles a la revista Lecturas, donde deja claro que sigue enamorado de ella, Gianmarco ha querido compartir con todos sus seguidores su tristeza. Desde la ruptura, la expareja se ha mostrado bastante ausente en sus respectivas redes sociales, para llevar el duelo en la intimidad. Así, por lo menos, lo reconoció Adara, quien ha decidido quitarse Twitter entre los constantes insultos que recibía de los haters. Por su parte, el italiano continúa compartiendo con sus seguidores de Instagram todo lo que le ocurre y todos sus sentimientos, y lo ha vuelto a hacer este miércoles por la noche. El ganador del tiempo del descuento no podía dormir. Probablemente pensaba en todo lo que le ha cambiado su vida en los últimos días. Y en medio del insomnio compartía con su fans una enigmática frase a través de uno de sus historias de Instagram. Un abrazo verdadero que te haga olvidar todo y que te haga estar bien. Escribía el joven junto a una foto de una pareja abrazándose. ¿Mensaje dirigido a Adara? ¿Le contestará ella con otro enigmático mensaje? Una canción muy significativa. Pero horas antes de esto, Gianmarco ya había compartido un vídeo de una canción con una letra que parecía estar describiendo punto por punto su situación sentimental actual. Tú y yo, dos jóvenes, todos locos. Hoy yo lloraré con tus fotos. Tú muy guapa y yo muy loco. Te quiero mucho y te aguanto bien poco. ¿Estará pidiendo a Gianmarco una segunda oportunidad a su ex? Tendremos segunda parte de Giyandara. Pues esto lo veo yo en montaje a lo grande. Pero bueno, que cada uno opine lo que quiera. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.